hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo otro juego más epic game ha tirado la casa por la ventana y nos regala rage 2 un juego que vale 60 pavos y que nos lo regala el portal epic game por tiempo limitado es un juego de acción es un juego un shot en up en el que nos movemos por un mundo abierto y la verdad es que no tengo mucha idea más de qué va el juego lo voy a descubrir con vosotros aquí en no iba a decir en directo pero en directo no es esto es un vídeo grabado pero bueno lo vais a ver con mis reacciones y con todo lo vais a ver un juego no apto para todos los públicos por la violencia y por el contenido que tiene pero que vamos que yo no voy a cortar nada que lo vais a tener aquí en el canal así que vamos a darle caña y a ver qué tal está qué bueno ya estamos aquí vamos a darle para empezar el juego está en castellano que lo podemos ver en ajustes nos podemos meter en ajustes y cambiar el idioma tanto el idioma y como las voces el menú y voces castellano todo así que vamos a empezar una nueva partida en modo fácil por supuesto que es más malo que todos y manco perdido y para probar el juego pues no hace falta coger el modo vamos a morir todos un bonito satélite teníamos grandes planes para este mundo para cuando nuestra tierra fuera purificada por el meteorito apophis pero todo se fue a pique por un solo hombre nicolas rey un solo botón puso fin a nuestro futuro las arcas emergieron las seco cápsulas se precipitaron hacia la superficie prematuramente llenando de vida las tierras baldías el ciclo de la vida se reinicio como habíamos planeado hacerlo nosotros los planes frustrados por las masas ingenuas y arrogantes detuvieron la purificación de nuestra débil especie rechazaron nuestra ayuda prefirieron su patética existencia al futuro de la especie cuanta arrogancia creyeron habernos derrotado y nosotros dejamos que lo creyeran pero pasamos a la clandestinidad observamos sus minias disputas sus guerras territoriales sus infantiles intentos de ordenar el caos y nos fortalecimos nuestra ciencia y experiencia se alinearon con un solo objetivo la erradicación de los débiles renaceremos romperemos sus defensas tomaremos sus fortines también sus arcas arrasaremos sus ciudades hasta los pimientos esta noche comenzará la purificación esta noche nacerá de nuevo la autoridad que tenemos nos ocurría y puede nada bueno será mejor equiparse y ponerse en marcha muy bien madere mía que espectacular ser el juego un solo al irse no? si coge tus cosas que es eso? a ver como si coge tu equipo donde esta? dime donde esta el equipo aparece se aparece No te has dado cuenta, nos están Solita Con eso no vamos ni empezamos Aseguraré la puerta ¿Ya está? ¿Qué diablos es esto? Venga ya, Lili, ese era mío Tienes que darte más vida, Walker Lili, lo más parecido a una familia Crecimos en Vineland Nos crió la sargento Prowley, su madre Yo soy huérfano No tengo madre No te preocupes Que hay muchos más Ahora enséñame Esta es la buena Muy bien, pues vamos a repartir hostias Como panes Vale, me cago a su ¿Qué dice ahí? Nos ha activado la pared ¡Incomino! Se le puede en la cabeza Absoluto Será difícil llevar la cuenta Nunca he sido de hacer cuentas ¡Mulke! ¡Me necesitamos en el patio! ¡Ya! Ya vamos Lili viene conmigo ¿Dónde está el patio? Han movilizado al Ranger Jersey Para avisar a los otros asentamientos Tienen que saberlo Será algo gordo entonces Acaban de decir por radio Que es el mayor ataque que han visto nunca ¿Dónde vamos? Pues en marcha Hora de ganarnos una condecoración Claro que sí Venga Tú guíame Venga No sé dónde aquí Seguras de feltrita Mamá no se espera en el patio Allí se están llevando la peor parte ¿Por ahí? Vale Bien Sí, te sigo Infusión de salud Se ha recibido mucho daño Usando infusión de salud Para recuperar vitalidad Uh, vale No, pero no he recibido daño ¿Eso qué es? ¡Ranger enorme! ¿Qué? ¡Es un Ranger! ¡Que no cualquiera! ¡Es delfín! ¡Joder! ¡Le ha arrancado la cabeza! Adiós al Ranger Jersey No hay desfibrilador que le salve No Le ha arrancado la cabeza Todo depende Ponte la madura del Ranger Voy a ponértela Andar toqueteando el equipo de los Rangers Mamá te mata, fijo ¡Joder! Hay trozos de Jersey aquí dentro Sí, pero no nos queda otra ¿Y de qué me vale un uniforme ese? ¡Toma ya! Es incluso mejor de lo que esperaba Muy buen juego Sí, señor ¡Mili! ¡Me necesito en el taller! ¡Walter! ¡Mueve el culo y ven al patio! Voy, voy, voy ¿Tienen patio? ¡Me toca ir solo! Cambiar armas Puso para cambiar con la piden Vale, me parece bien Voy para allá Es un actifacto de C-T-T-T-A Que puedo dar un par Pazo ¡Muerto! ¡No tengo más bichos! ¡Quiero bichos! Vale, bueno, bueno Usa granadas ¡Ah! ¡No se me han tirado, hombre! ¡No se me han tirado! ¡No se me han tirado! ¡No se me han tirado! ¡Oh, han tirado! ¡Eres muy mal holandés! ...que no te acercaras a esta armadura tanto como pudo ¿Adivinas por qué? ¿Acaso tienes envidia, Lily? No sabes cuánta De no haber sido por la gilipollecesa de los nanotritos habría sido la ranger más joven en prestar juramento ¡No se me ha tirado! ¡No se me ha tirado! ¡No se me ha tirado! ¡Oh! ¡Tito! ¡Pero tener balas! ¡Yo, macad! ¡Oh! ¿Quién? Y esto muérete, muérete ya va, Walker en camino y muérete vale recuerdas lo que nos enseñaron en la academia sobre las armaduras para rangers si está cargada, puedes sobrecargarla para despedazar al enemigo sobrecarga, vale muérete a ver, ¿qué me das? el patio, ¿dónde está el patio, tío? ¿por ahí? vale ahí caen trozos de todo hey, sube ¿por dónde que hay? esto es un poco ¿dónde están? bueno, la verdad es que quiero conocer que el juego es una pasada me encanta y me da toda la pena son 60 euros que nos ahorramos mi querida tía Prouli heroína condecorada, ranger y un modelo para todos sobre todo para Lily me acogió tras la muerte de mis padres esa madre severa que nunca pedí tener cualquiera de sus órdenes y bueno chicos, la verdad es que el juego es una pasada merece la pena no seáis tontos añadirlo a vuestra biblioteca que a esto habrá que darle caña mucha, mucha caña bueno chicos, la verdad es que el juego merece la pena eso sí, hay que tener un equipo pues, modernillo hay que tener un i5 mínimo 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica una G4 de NVIDIA una 730 para arriba porque si no, ya os digo yo que el juego no va a correr pero aún así si no lo tienes ya sabéis que el juego es gratuito lo podéis añadir a vuestra biblioteca y si en el día de mañana os compráis un ordenador mejor pues ya lo tenéis y ya podéis jugar con él y bueno, lo que digo siempre que si queréis y si os gusta el canal podéis pinchar por aquí y suscribiros y si no estáis suscritos ya pues por aquí vais a tener un vídeo recomendado de YouTube para que lo veáis y nada chicos nos vemos un abrazo bye bye hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!